Salta el terreno de juego y los equipos están dispuestos ya a hacer el protocolo respectivo antes de cada uno de los partidos de esta Liga 1 del Soma, antes por supuesto de esta gran final del campeonato. ¿Cómo se siente verlo y vivirlo en el otro lado del mostrador? Con la reja que divide la cancha hacia la tribuna, señor Cristiano. ¿Cómo lo siente? Perdóname, no te escucho porque con todo el tema del audio... Perdón, bueno, la verdad que esto es un espectáculo, ¿no? Como lo dije hace un rato, yo sé lo que es estar en Matute, sé lo que puede Matute, pero ahora con todos estos juegos artificiales, con todo lo que el hincha de Alianza hace sentir a su equipo, realmente cómo no vas a salir con ganas de ir a matar, ¿no? Como se dice peculiarmente, pero me parece que Alianza hoy con su gente, yo creo que los primeros minutos va a salir a jugar esa final que, entre comillas, el partido anterior no nos dejó ver, o no nos dio visos de jugar una final, sobre todo los primeros minutos, ¿no? Totalmente. Bueno, señoras y señores, tal, si no es por las pantallas y los monitores que tenemos aquí en la cabina, no vemos absolutamente nada, ¿no? Ensordecedor, la verdad que un marco excepcional, listos para disfrutar. Saludamos a todos los peruanos que a través de Liga 1 Play están viendo la transmisión de esta gran final desde más de 100 países, ¿ah? Totalmente. Más de 100 países. Transmisión para todo el territorio peruano y para el mundo entero. ¿Vani? A través de Liga 1 Play, escucha, Gustavo. Para contarte que la U dio la vuelta olímpica aquí en el 1999, como lo sabemos, sostuvo la estrella 23 de su historia, pero en 1974 fue... Se persigna el árbitro del partido, silbato a la boca y arrancó la non-final. Arrancó la non-final y la tiene adianza en ataque, señores, la tenía Jairo Concha. Pérez Guedes, Polo que se destapa, cuidado que va en ataque, unibarracitario a Bandi. Polo, le pegó a Flores con golpe de cabeza y gol. Gol de unibarracitario. En la primera del partido, señores, se desprendió Polo por la derecha, tiró a la centro y apareció completamente solo a Aizzo Flores para poner la cabeza a derrotar a Campos y decretar la apertura en el marcador. Rapidito nada más. Se puso arriba unibarracitario en esta primera y esta segunda gran final. Unibarracitario 1, Alianz Alibacero. Hace bien la individual, le gana el duelo. Realmente saca el servicio libre y Zambrano en lugar de ir con Edison va directamente hacia donde estaba el desborde de Andy Polo. Silenció básicamente en el arranque del partido. Está pasando lo que comentabas, la U salió con el mismo libreto de siempre y me parece que Lagos sale en busca del que recepciona y Míguez pierde un poco la visión del jugador que pasa, que es Polo, y termina mandando un centro muy preciso para Doja Flores. Es más, no sé, ni siquiera tuvo que darle mucha velocidad al balón. Se la siente. Este es el primer gol fuera de Coloso. Que estira la pelota con Concha, Concha larga con Barcos dentro del área. Entre Corfio y Riveros sigue peleando Barcos. La saca como puede Riveros ahora. Antes había una falta por parte de Zobac, me parece. Y a estilo libre que favorece el cuadro de Unibarracitario. Infracción de Zobac. En última, escucho. Sí, contarte que está la entrega de Campos, cuidado, ataco universitario. Ahora la tiene Flores, va Flores, va a la oreja, le pegó. Campos que pone el cuerpo, toda su humanidad. Intenta Ureña. El servicio queda en casi ocho minutos en este primer tiempo. Dani. Sí. La primera indicación de la Riera para Pablo Zobac, que él tiene que tomar a Ureña. Ajá. Y ojo, Eric, tú hace instantes hablabas de cómo salir del momento del gol rápido. Campos. Tiro libre para Gensa, Perúx y va a la pelota arriba. Intentaba salaltar allí. El jugador Zobac. La pelota se perdió fuera y terminó el juego. Mirá, mirá cómo arranca aguantando de espaldas. Mirá lo Míguez. Mirá lo Míguez. Perfectamente habilitado. Pérez Guedes. Mirá lo Míguez es el que tiene que tratar de ir encerrando. Y el pase de Pérez Guedes rompe absolutamente todo. Hace muy bien la pausa. Es un centro muy fuerte. Mirá lo Míguez. Con mucha potencia. Mirá lo Míguez terminaría siendo el último hombre. Está conazo de Bayón. Cuidado que intenta el centro. La pelota dentro del área. Estaba atento el portero Carballo para Conte. Saca este primer tiempo. Gana la U por 1-0. Y por ahora es el campeón nacional del 2023. La pelota arriba. Buscaba Flores. El rechazo ahora. La va recuperando Quispe. La tiene Pérez Guedes. Remató al arco. En un bloqueo importante. Otra vez Pérez Guedes. Arriba atento aparece el portero Campos. Para contener ese balón. Todos con 28 minutos. Agastar River. Era para tratar de neutralizar a Quispe. Y no le ha resultado. No le ha resultado. Ni tampoco lo de Ureña. Cuidado que esa pelota se va paseando dentro del área. Chicas señores. Daleric. No le resultó. Y creo que como por eso te digo. Me parece que en el primer tiempo va a tener que replantear. Después. El tema de la media cancha. La ha perdido completamente. La superioridad de la U es tremenda. Es muy clara. Bueno ahí está la reiteración de la acción de juego en el centro de Flores. Reclama alguna falta contra Pérez Guispe. Un manotazo aparente. Así abriendo el balón por el otro lado. Con Zandelato. Tiró en el centro. Va a Barcos. Aquí va por el medio para que la reciba Costa. Va Costa. Tiró el pase filtrado para buscarlo a Reina. Que le ganó a Polo. Aquí va Reina. Fuerza en la acción de juego. Remata Jair. La recibe Barcos. Corboio abajo. Señoras y señores. Atentísimo el arquero de Nueva Rositaño de Deportes. Nueva aproximación de Alianza Lima. Bueno mejora enormemente con el replanteo. El pase filtrado. Tratando de ganar la espalda a Andy Polo. Ahí habilitado. Sí, Polo habilita. Es cierto, Polo. Pero ya estamos viendo un mejor alianza o una mejor versión de alianza que la que vimos en el primer tiempo. Enorme. Un alianza más mito. Hizo Ivo Bayón el que quitaba ahora ese universitario con Pérez Guedes. Y lo recibe en la oreja Flores. Y arranca Flores. Y Valera que la pide por el medio. Insiste Flores. La tiraba sobre la ubicación de Piero Quispa, señores. Que no se la esperaba, por supuesto. Mira el rechazo ofensivo. Se perdió la aislación de la acción de fuego. Sale Campos como libero. Ante la presión de Valera. La tiene que sacar fuera. Se tira libre en 20 minutos. Valianza Costa la tiró arriba. Barcos que pelean el punto penal. Gana Reina. Llegó antes que Rivero. Sigue Reina. Estira la pelota por la derecha. Pero no había nadie. Y se arma la contra para la U. Arranca Valera. Arranca Valera. Se apura. Se apura. No tenía con quien nadie. Lo acompañaba en soledad total. Era buena la intención de Edison. Está Pavo. Está Peruxi. Cuidado. A ver qué hace. Alianza. Qué hace Peruxi. Tiró al centro. Barcos que buscaba con golpe de cabeza. Barcos sí. Son bastantes centímetros más. Pero viene... A ver, a ver. Y aquí va Orivar Rositario con Quispa. Aquí va Orivar Rositario con Quispa. Y ahora Valera por el segundo. Le pegó al arco fuerte Valera, señores. El balón que se ha perdido fuera del terreno de fuego. Alianza que es de meta. Olimpo a punto. Ve que favorece a Quispa. Se viene Rivera. Se viene Rivera. Dani, por aquí Aldair Rodríguez que ya está listo para hacer su ingreso. Muy bien. Cambios ofensivos entonces. El Tuncho Rivera. Ambos la tienen a TACO Univor Rositario. Quispa. Pérez Guedes. Calcaterra. Le pega al arco. Gol. Gol de Univor Rositario, señores. Alianza en 36 minutos. Llegó el segundo en el marcador. Horacio Calcaterra. Lo agarró salido a Campos. Intentó sorprenderno y lo logró. Y se decreta el segundo en el marcador. En 36 minutos de este segundo tiempo. Un gol que vale un campeonato. Un gol que vale un título. Univor Rositario 2. Alianza y Pacero. Y mira cómo arranca, ¿no? En un error de coordinación ahí entre Campos y Concha. Nunca renuncia Quispa a la jugada. Se apoya en polo. Siguen jugando por elaboración cuando ya el cansancio hace lo propio. Hace un control orientado y saca de la galera algo que no teníamos previsto. Calcaterra no tenía nadie. Mira cómo se cierra esa pelota. Aparte de eso, Campos no ve salir el balón. Campos y ya cuando quiere reaccionar la pelota está adentro, ¿no? Ya no tenía cómo reaccionar. 37 minutos. 2 a 0. Prácticamente se intenciona el partido. Escucho, Gustavo. El cuarto gol en el año de Calcaterra. Nunca le había anotado Alianza Lima. Van a ingresar Rivera por Quispe, Murrugarra por Pérez Guedes y también Bolívar por Cabanillas. Correcto. Antes ingresó Aldair Rodríguez. Salió Gino Peruzzi, 22 por 30. Ok. Amigos, bienvenidos a mi canal. Si les gusta el video, se suscriben y le dan like. Que eso me ayuda muchísimo, muchísimo para seguir creando este contenido. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo resumen. Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la final de la Liga Peruana. Va ganando Universitario un gol por cero. Pero recordemos que el partido de ida quedó uno por uno y este universitario va ganando un gol por cero. O sea que en el global universitario va ganando dos por uno. Les muestro como salieron los equipos a la cancha y también les mostraré estadísticas. Alianza Lima salió con Campos, Zambrano, Míguez, Vilches, Peruzí, Valenzuela, Bayón, Lagos, Concha, Sabat y Barcos. Universitario salió con Carballo, Benedetto, Riveros, Corzo, Polo, Pérez, Ureña, Quispe, Cabanillas, Valera y el Oreja Flores. Que marcó el gol con que Universitario va ganando hasta el momento. Las estadísticas en tiempo real, o sea las de este partido dicen que 3 remates para Alianza Lima, 5 para Universitario. Remates al arco 0 para Alianza Lima y 3 para Universitario. Vemos que Universitario ha llegado más. La posesión 54% para Alianza, 46% para Universitario. Y los pases 233% para Alianza Lima y 1,98% para Universitario. Vemos que Universitario ha tenido más la pelota. Tarjetas amarillas 1 para Alianza Lima y 1 para Universitario 0 tarjetas rojas. Estas son alineaciones con las cuales salieron a la cancha los equipos y datos y estadísticas.